¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Paola Remis de My Makeup Obsession y el día de hoy les traigo este maquillaje completamente hecho con puros productos de Mary Kay. Y bueno, si quieren ver cómo logré este look, pues comencemos con el video. Lo primero que voy a utilizar es este primer para ojos y pues lo voy a aplicar por todo mi párpado móvil y también antes de llegar al huesito de mi ceja. Ahora, como siempre, yo les recomiendo comenzar primero marcando nuestra cuenca. En este caso voy a utilizar este que es el Cinnabar. Y vamos a difuminar muy, muy, muy bien. Ahora vamos a utilizar un color azul oscuro, que en este caso es este, que se llama Classic Navy. Y vamos a aplicar esta sombra en nuestro tercer tercio del párpado, llegando más o menos por la mitad y dejando el principio de nuestro ojo bastante libre para la siguiente sombra. Ahora voy a tomar esta sombra azul clarito, que se llama Azur, y la voy a aplicar en el primer tercio de mi ojo. Y recuerda siempre difuminar entre un color y otro. Y como quiero que mi cuenca quede más rojiza como de este tipo, voy a aplicar el rubor Coral Sunrise por toda la parte de mi cuenca. Y ahora voy a tomar mi delineador en gel y lo voy a aplicar tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Lo que me encanta de este gel es que es súper cremoso y muy, muy fácil de utilizar. Ahora voy a tomar la Lash Intensity Mascara y la voy a aplicar por todas mis pestañitas para realzarlas muchísimo más y levantar muchísimo mi look. ¿Cómo ven? Así va con una sola capa. Ahora me voy a aplicar este primer por todo mi rostro. Lo voy a calentar en mis dedos y lo voy a ir metiendo en mi piel con movimientos circulares. Lo mejor de este primer es que aparte de hacer que nuestra base se fije, tiene protector solar, así que pues está súper bien. Y ahora me voy a aplicar este corrector de ojos en el tono Yellow y lo voy a aplicar por las partes más rojas de mi rostro. Y ahora me voy a aplicar mi Medium Coverage Foundation en el tono Beige y me lo voy a aplicar con este pincel de base que también es de Mary Kay. Voy a rellenar mis cejas con este color cafecito que había utilizado anteriormente. Y después con el cepillo le voy a dar forma y voy a difuminar todos los trazos que hice y también voy a retirar los excesos de producto. Y voy a aplicar el mismo color pero ahora con un aplicador y lo voy a poner por la parte inferior de mis pestañas. Y voy a tomar nuevamente mi delineador para poder también oscurecer la parte interior de mi ojo y también la línea de agua del mismo. Y ahora para hacerme el contorno voy a utilizar este color cafecito y lo voy a aplicar debajo de mis pómulos y en todas las partes que quiero hacer más profundidad. Y después vamos a difuminar con movimientos circulares. Voy a hacer lo mismo por las cienes y por el inicio de mi cabello. Y voy a aplicar nuevamente el Curl Sunrise por mis mejillas y también por el delineado interior de mis ojos. Ya casi para terminar voy a delinear mis labios con este delineador Light Nude y lo vamos a poner para que nuestro labial dure por mucho más tiempo. Es un tono muy muy natural. Lo que me gusta de este lip liner es que es bastante cremosito y no siento mis labios resecos para nada. Y ahora voy a utilizar este labial que se llama Belle Lissie Nude y lo voy a aplicar por mis labios para sellar este delineador. Y finalmente voy a fijar mi maquillaje con este Setting Spray y lo vamos a rociar por todo mi rostro. Y bueno amigos ya llegamos al final de nuestro video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Les recomiendo 100% esta marca. Me está encantando. Estoy utilizando bastantes de las sombras, rubores, máscaras de pestaña y bueno de todos los productos que esta marca tiene para nosotros. Y bueno no olviden dejarme una manita arriba si este video les gustó y recuerden también que me pueden seguir en todas mis redes sociales en las que me encuentran como My Makeup Obsession. Y pues nada nos vemos en un próximo video. Bye bye.